Me gusta más ¡Puto que pito que pete que pongo que chuque! ¡Puto que pote que pongo que chuque! ¡Puto de puh! ¡Puto de puh! ¡Puto de puh! ¡Puto de puh! ¡Pus! No, puh no, me da cosas Viste que hay cosas que yo no, 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 no No comulgo No comulgo quien le lanza Hola, yo soy la Barbie Y ya son las once Borracha en glamour Vengo a la radio Sentate que empiezo Me vas a dorar Vengo a la radio y la azucaracha sale de tu cocina ¡Ay, eso me vuelve loca! Están en este momento Ya lo sé, no me fui de casa Pará, ¿y tu marido dónde está? Se fue lejos A tu barrio se fue A tu caballo se fue Porque esto es el fight clocking ¡Burracha! ¿Pedet? 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 ¿Cuál es tu vedet favorita? ¡Moria! ¿Quiénes son? Porque esto es el fight clocking ¡Lala! También te puedo dar un chupetín, tin, 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 tin... Tragala, 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 empleado de istern وهativo — ¡Chicos, chicos! ¿Qué tenemos hoy? — ¡Chi, chi, 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 chi! — ¡Mes! — ¡Chi, chi, chi! Chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich sigue dando información. Hizo dulce Hizo dulce de Mirta y de tanto rascaron ya me encontré que bueno, ¿quién la fue a visitar? Elegante y se acuerda que la semana pasada veníamos con la pelea de vedettes entre elegante y el chico canija, que los dientes que esto, que los elegantes. Estrenó dientes nuevos ¿Qué? Estrenó dientes nuevos en el almuerzo Estrenó. Ya los tenía Pero Mirta, la mesa de Mirta era virgen de los dientes Entonces, Mirta ni dura, ni corta, ni dura Ni corta, ni perezosa. ¿Qué no lo sabes decir? ¿Para qué lo repetís? Porque me encanta Claro, pero ni dura, ni perezosa Pero ella dice ni dura Ni dura, hermano, ni corta, ni perezosa Dura, Mirta Llegó Mirta dura Bueno, ni corta, ni perezosa le preguntó los dientes Acá está Mirta preguntándole por los dientes Elegante, por favor Bienvenido, el elegante Gracias ¿Cómo estás? Con comedor nuevo Qué lindo Me da pena usarlo Está tan lindo que se quede así Nos estrenaste, nos estrenaste Sí, sí, ahí tranquilo Pero hoy es la noche ¿Y Jamaica? Jamaica, mira, se acordó de Jamaica de la hija Y la mesa directamente Lo tengo elegante Le preguntó si Garcha o no Garcha No, de esa manera Eso le pregunta Mirta Así no, no, así no Pero más o menos si tuvo algo que ver con Wanda Viste que Wanda va, Wanda viene Que se escapó una vez que en el auto Y sorprende Estuvieron hace pocos días Así que elegante lo cuenta Aproveché para descansar un poco ¿Estuviste de novio con Wanda o no? No, no, no Esta ya no le importa nada Admirchemos un poquito Hay que romper el hielo Hay que romper el hielo De entrada nomás De una de otro, ¿no? No, no, ahí Casi, digamos Casi 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 la puntilla Yo creo que ella estaba enamorada Podría ser ¿De dónde se agarra para decir eso? Sí, la vi Algún punto que le cuente Tres días ¿Tres días? Ahora nomás Estuvimos haciendo música ¿Cómo te gusta el quilombo? Elegante ¿Cómo andas? ¿Fueron a bailar? Sí No, no, no No fuimos a bailar Yo fui a bailar Ella se quedó en su casa Ajá Pero Ahí dejamos de la vida Con un par de colegas Productores Amigos Haciendo música Tomamos una copita de vino Y me fui Vos en cualquier momento Esta fue la intervención Que hizo el señor elegante En la mesa de Mirta Pero Después siguió otro tema La semana pasada Que Marina Calabró Que apareció Pero apareció Desde su columna De espectáculo No, de política Creo que ya está en La Nación Más a la tarde Habló de un tema Sobre Fabiola Yáñez Fabiola Yáñez Que se comunicó En el 2016 A la mesa de Mirta Diciéndole Justo Lo tenía invitado Alberto En la mesa Y diciéndole a Mirta O a la producción de Mirta Que le preguntara O qué Pensé que ya en ese momento Tenía violencia de género Hacia ella Alberto Fernández Y le fueron a Y lo dice de esta manera Porque lo tengo el audio A ver Mirámosle en ese momento Cuando Marina Calabró Dice todo esto Le da a entender Que sabía Que estaba separado Fabiola Yáñez Que da el lado Alberto Fernández Vamos a compartir el corte Y le dice que Fabiola Había enviado un mensaje A la producción de su programa Me acompañaba Fabiola Que estaba conmigo Y era la que me contenía Para que no reaccione Porque crean Para que no la cagara Trompada Hay que hacer un gran esfuerzo Hay que hacer un gran esfuerzo Para no reaccionar mal Sí, sí, sí Fabiola era su novia Porque mandó un mensaje Sí, sí, sí Sí, sí ¿Dejó de ser? Bueno, andamos un poco Complicados con todo Fabiola se indignó Por ver a Alberto Fernández Muy suelto de cuerpo Muy horondo En la mesa de Mirta Alegrán Envió un mensaje A la producción Relatando hechos de violencia ¿Esto cuándo fue? Y contando específicamente La situación De esta interrupción Del embarazo Contra su voluntad ¡Guau! El tema es que bueno Le van a preguntar ¡Qué fuerte! Sí, fuertísimo En el 16 Y esto salió al aire ¿Cómo sabe ella? Sí, no Porque salió al aire ¿Salió al aire Fabiola Diciendo todo esto? No, no Le mandó un mensaje A la producción de Mirta La producción se lo guardó Por eso Mirta Para cuidarlo a Alberto Para cuidarlo a Alberto Siempre el periodismo Tiene algo que ver ¿Cómo es? Entonces Mirta Le preguntó Sigue siendo su novia Lo único que le preguntó a Mirta Mandó un mensaje Sigue siendo su novia O sea, Mirta O sea, estaría al tanto Del contenido Nadie la ayudó a Fabiola Cuando quería decir Lo que quería decir El tema es que la fueron A buscar a Mirta Con ramo de flores Y todo Bajo la lluvia Santa Rosa Y Mirta No te dijo Déjame en paz Pero más o menos Hizo esto Puede ser Le manda Karina Masoco Marina Masoco No, que se las meta en el ojete Karina Masoco Las flores Que use el orto de florero Ay, qué feo que le dijera Por lo que dijo Marina Del mensaje Que usted había sabido Cuando Contó en su programa De Alberto Fernández No me acuerdo La situación de La situación de La cara de mí La pérdida del embarazo De la violencia ¿Por qué cree que lo toma? ¿Por qué cree que Marina Habla ahora Y cuenta ese mensaje? Digo, que usted habría sabido Es lindo nombrar A la alegra Se cuelga de mí Además se mostró el corte Donde usted decía Que Fabiola había llamado A la producción Y le preguntaba a Alberto Pero en qué le parece Chao querido Lo que me interesa Lo hablo en mi programa No en el de ustedes Window Chao, levantale la La ventanilla Gracias Mirta Gracias Mirta Levantale la ventanilla Ahí va, ahí va Ahí está Perfecto Ya está Chicos, aparte Hay algo que es así Sos Mirta Legrán Lo que tenés que decir Lo decís en tu programa No en el programa de otro Y que ya lo había dicho Si sos number one Que veas si vas a estar Diciéndole en el programa de otro Dándole rating a otro No a vos Claro Y en realidad Salía de la grabación Del programa de ella O sea que algo Se había referido al tema Pero también lo mismo Pasó en el 2006 No me acuerdo Qué sé yo Pasan muchos invitados Por el programa No tengo de quién Eso igualmente se hizo No me olvido Me olvido Me olvides Tengo 99 mil Tengo 99 mil años Querido Pasó 8 años Y la mesa de Mirta Siguió Siguió tejiendo Sobre Alberto Y sobre todo Pará ¿En qué momento? ¿Al aire esto? ¿El domingo? Esto No, el domingo Pero esto ahora digo Ahora, este domingo Todo pasó No, este sábado a la noche El tema siguió Porque vieron que Se estuvo hablando De que Fabiola Reemplazó a una antigua novia Que tenía Alberto Durante 4 años ¿La periodista? No, pará Sí, pero pará Sí La periodista no La periodista que después lo odiaba Fue una gran hermano Que salió eliminada segunda Ahora, ¿cuántos tiene? ¿Cuántos tiene alguien? ¿Cuántos pitos tiene? ¿Cuántos pitos tiene Alberto? ¿Cuántos pitos tiene dobles? ¿Cuántos pitos tiene Alberto? ¿La tiene una? ¿Cuántos pitos tiene Alberto? ¿Cuántos pitos tiene dos? ¿Cuántos pitos tiene Alberto? Y tiene siete, tiene ocho, tiene nueve Déjala ese pitito, déjala ese pobrecito Déjala que tenga diez Chicos, qué tremendo que ha cogido Con razón no pudo gobernar Estaba ocupado cogiendo No se puede todo Y la vice le dijo, dedíquese al gobierno La gran hermano de pelo corto ¿Cuál era? No, no, furia ¿La estaba esperando fuera de la casa? No, esa no Esa es del primer gran hermano ¿Y tenemos la foto? No, no la tengo Oye, capaz que es mentira Porque a veces, como dicen ahora O sea, a veces uno pone Dice una cosa para que no vean lo que de verdad está pasando Avisás que estás acá Para que no te vayan a buscar allá Sí, esta persona se comunicó Se comunicó con varios periodistas Creo que con Ángel Lebrito Le dijo que en un momento vio la televisión Tuve cuatro años Y se enteró de que ya no estaba más de novio Por la tele La mina esta de gran hermano Porque la estaban presentando De novia De novia Cuatro años Una relación que se veían siempre Te la muestra el señor árabe A la chica No, es una chica que por eso no traje la foto Era como que no le vacía Una morochona Una morochona linda Pelo corto La rajaron al hacer el segundo programa ¿Por qué la rajaron? Porque estaba con él No, porque era gran hermano Simplemente Ah, ok Simplemente era gran hermano Que gran hermano Y pasó la casa del gran Alberto Gran Alberto Gran Alberto Durante cuatro años Se enteró Y así sin decir Otra, otra Que pasó por la chota De Alberto Yo me lo cogí Alberto Dice la remera de ella Y hablando de este tema Estuvo Mercedes Ninsi También en la misma mesa Donde estaba Bueno, donde estaba Elegante Kavak Y Florencia Rashi Ah, Florencia Rashi El tema es que Empezaron a hablar Sobre que lo que padecía Todo esto Realmente Obviamente Era Fabiola Ante todo lo que estaba pasando Pero había Que estaba muy celosa De una periodista La nombra A la señora Viviana Canosa Ponchame las tetas Ponchame las tetas Estoy enojadísima Quiero hablar mierda de Que vuelve a radio Riva Davia Quiero hablar mierda de Alberto Paso de amarlo a odiarlo Este Mercedes Ninsi No se sabe si esto es verdad Dijo Siempre se dijo En potencial Siempre se dijo Mercedes Ninsi dijo En potencial Pero Mirta Casi lo asegura No, es que se aseguran Muchos estadios De la gente Que más o menos Eso mismo Se asegura mucho Qué linda está Mirta combativa Me gusta Mirta, Mirta Mirta ¿Qué tengo para perder? ¿Qué tengo para perder? La casa Me encanta Por favor Escuchamos a Mirta Con todo este teje Ahora Fabiola era consciente De todas estas mujeres Ella sabía Pero ella le tenía A la que más celo le tuvo Fue a una colega nuestra Que no sé si ella Si hubo una relación Pero sí le tenía unos celos tremendos Que era Viviana Canosa Pero No sé si Viviana Canosa Tuvo una relación o no con Alberto Supongo que no Pero ella le daba muchos Supongo que sí A ella le daba muchos celos Empezaron los celos Empezaron los celos así En la época De la campaña Acá me dice Elegante Que hacía un programa En contra Pero esto fue Después se puso en contra Pero después Después Porque es así A mí me cuentan Que en el 2017 Cuando Albert El Nal 2019 Claro Sí 2019 Cuando Alberto empieza a hacer la gira En todo el país Porque era candidato a presidente Ella iba Supuestamente Entrevistas Según me refieren Amigos y amigas de Fabiola Lo entrevistó en varios lugares Y ella se ponía muy nerviosa Ya me pongo la ropa Porque viste que Canosa es muy linda Es muy bonita la Canosa Y después no le gustaba Que por ahí saliera así Como muy Le hiciera una nota Cuando era presidente A través del aire Daba la sensación Que tenía algo que ver con él Sí, sí Por eso lo decías Bueno, no fue con el único Por eso lo dijiste vos Sí, sí Se sentía en el aire Pero viste que ella no Yo el otro día dije Ay, me trajo tantos disgustos Ahí está el chulo de partido Dijo que era corto Ya está, ya está Mirta Yo vine acá a hacer lío Hagamos lío Dijo el papá Francisco Hagamos lío Porque tenía panza Con ese bigote Porque es un físico Que uno no entiende Pero el éxito que tenía Mirta No, no, esto se llama poder Es un mamarracho Por favor Bueno, Mercedes Ya que está más bueno Esto fue el mamarracho Le dice Pero, digo Hay mucha gente Habría que ver cosas grabadas Anteriores Y ahí te das cuenta Con quién Había una buena Con quién tenía Porque no era solamente El único Con quién tenía más confianza Con quién no A quién le podía decirse Estas cosas Que uno decía ¿Por qué puede hacer esto? Y el poder A veces te lo da Cierta intimidad Claro ¿No? Solo hay que ver el archivo Sí, claro Solamente hay que ver el archivo Si a alguien le importa A quién carajo le importa Con quién se encama Viviana Canosa Problema de ella Que vuelva a la radio Ahora en 15, 20 días Radio Rivadavia Si no me equivoco Sí, un alegrón Tremendo La noticia O sea, la voz Que nos faltaba A la Abel Pulver Pero a mí me gusta verla A mí también Va a transmitir seguro Va a transmitir seguro Gran hermano Cuando se preguntan todos ¿Cuándo vuelve Gran hermano? ¿Que vuelve Gran hermano? ¿Ya está? ¿Ya terminó? No, sí, pero vuelve ¿Hay otro más? ¿Qué no va a volver? Se fue de 100 Con el rating Pero se acaba de ir No empezó ni Beikoff todavía ¿Tenés alguna data de Beikoff para darle? No sé nada Sí, obvio que sé ¿Algo contable? No, nada Chicos, la única forma de tener amigos Es no contar las cosas No, yo por eso soy ubicada a la vida Digo algo contable Pero para este año No sé lo que se puede contar No, para fin de año Por la duda no cuento nada No sé lo que es contable Y lo que no es contable No, sí, tenés razón No sé Para fin de año seguro Ahora estaría por empezar Decían que iban a empezar a mitad de agosto Y todavía no empezó Pero bueno, supongo que en septiembre Estaría pensando Más allá de que empieza Susana Jiménez Con un libro indivino ¿Cuándo empieza Susana? Susana empieza ahora A mitad de septiembre En Telefe, obviamente Los domingos Va a estar este Va a estar el Chico Ortega Con Julieta Prandi Y después no me acuerdo quién es más Pero bueno, va a estar ¿Este domingo? No, dentro de dos domingos Y la que va a estar haciendo El humor en lugar Supuestamente de Antonio Gazaya Sería Caro Pardíaco Ah, mira qué bien Me gusta Juli Sí, parece que estaría convocado Para estar en lo que En el humor En lo que hacía Podría ser muy divertido Puede ser divertido Con ella puede ser muy divertido Ojalá que Susana pueda encontrar La beta Se lo va a encontrar inmediatamente Porque habla desde un lugar De las pendejas que uno conoce Claro Y que Susana las conoce bien Pero ¿Sabés qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, pero parece Estuvo el otro día Gran Hermano Y bueno, que va a ser Estuvo el otro día Santiago del Muro Contestando unas historias Y dijo que bueno Que el 9 de septiembre Va a ser la ceremonia Del Martín Fierro Que ahora es este domingo Ya se viene ahora Y le consultaron Con cuántos participantes Va a haber en Gran Hermano Va a haber 22 No se sabe cuándo Que si va a estar en el debate La Coti Romero Le dijo que no sabía Que no se sabía nada No se sabía nada Pero para fin de año Seguro que finales Del 24 Principios Del 25 Ya se va Pero uno de los que estuvo invitado Uno de los preferidos Uno de los que más conocidos Fue en Gran Hermano Fue Emma Beach El chico gay Con ese goma El que tendría que haber ganado El que tendría que haber ganado Que fue el otro día Enfermo y todo El programa de Yushito González Ay basta Me agoto Me agoto Es que tenemos muchas novedades Sí, sí, dale Y no le cumplieron Le fueron a preguntar Sobre si su marido Se había casado Y él iba a hablar Sobre que había donado Una casa A un hogar Una casa Para un grupo De chicas trans Y la verdad Que nunca le preguntaron eso Le preguntaron Vas a decir Lo que yo quiero que digas Es el programa De Pirco Claro Me lo vas a contestar Si tu marido Te fue infiel Si vos sabías Que era infiel ¿Y qué hizo Emma Beach? Directamente se levantó Y Yushito Lo fue a correr Por todos los pasillos Lo vemos por favor ¿Tienen ganas De casarse? Que ya está muy casado Ah, porque yo la otra vez Le pregunté a Nico Y me dijo El hijo de Venturas Este chico ¿Cómo te dijo Que no está muy casado? Sí, pero casado No, no Perdón A ver Ay, le agarró calor a Nico Perdón Aclaro que esto fue Cuando Esto fue cuando Cuando surgió Todos los rumores Fuera Que él estaba Dentro de la casa Que estaban los rumores De esto Ya se está cansando El gordo Ya me enche la pelota Mirálo, mirálo Nico lo más chico Menos una mediodía No, no, no ¿Por qué todos opían? Y el callado Ya que están acá Lo aclaran acá A ver No, fuera de cámara No Está el novio atrás Por eso pregunto No, no me preguntaste eso Upa El hijo de Ventura miente ¿Están casados o no? Bueno, va No, no, no abandones Se abandona el móvil Abandona el móvil Abandona el móvil Esto garpa igual No, ¿por qué? Estás acostumbrada A estar con locos Dale No es algo tan difícil Mira, se va Abandona el móvil Debes aguantar cosas peores Chuchito, dale No, no entendí nada No, no entendí nada No, chicos, voy allá Paren, un momento No, no, no Ema, es una pregunta Se va No se me vaya Es un gran actor Esperate ¿Qué? Ay, que se ponga la campera Uy, sí, la campera es cuero Pero, ¿qué pasó, chicos? No entendí nada ¿Me pueden explicar? No, se fue ¿Me pueden explicar? No, se fue Está a la calle, seguido ¿Qué desplazos? ¿Qué desplazos? Se fue Directamente Me está colgado Me está preguntando Después pregúntale a mi ley Que me va a explicar la realidad No, perdón Fue tan mala pregunta No, no fue Fue una desubicación ¿Cuándo está la casa? Que le había entendido eso ¿Pueden hacer un stop? Sí Por favor ¿Qué pasa, Chuchito? Si yo me perdí Tal vez la gente en la casa también No sabe ni quién es el pibe ¿Qué pasó? No, no sabe ni quién es el pibe Se fue Yo, la verdad Que Chuchito Yo no sé Si están Están levantando todas las cosas El programa Chuchito Para que los veas más gente Pero bueno Bueno, mi amor Yo no voy a estar trabajando gratis Por favor Por favor El tema es que Tenemos Tengo para terminar Mi columnísima De espectáculo Famoso y brutal ¿Con qué? ¿Saben quién canta? ¿Quién largó el tema? Ayer ¿Cuál van? 12 horas de estreno La señora Adriana Aguirre Ah, tenemos la canción Claro Tenemos el video de Adriana ¿Cómo se llama el tema? ¡Adriana! Se llama así La vemos Adriana Cantando su último tema Así me quedó la cabeza Así me quedó la cabeza